El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó los permisos para el desarrollo y operación de dos nuevos parques de zona franca, así como para la instalación de tres empresas que generarán 2.635 empleos directos. Para su desarrollo y operación de actividades productivas, las nuevas empresas estiman invertir alrededor de mil millones de pesos y generarían divisas por el orden de los 16 millones de dólares, en tanto que los parques industriales serán construidos en Boca Chica, Santo Domingo, Nígua de la provincia de San Cristóbal también, invirtiendo 276 millones de pesos.